Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Comparezco esta tarde con el objeto de compartir hoy con todos ustedes la situación del Plan de Prevención del Cáncer de Mama, en marcha de forma ininterrumpida y con gran éxito en toda la región desde 1999 y, específicamente, en las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor, que, al parecer, preocupan especialmente a la oposición. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres y representa el mayor número de muertes relacionadas con el cáncer en Europa. Las tendencias demográficas muestran que, en el futuro, un número cada vez mayor de mujeres se enfrentarán a esta enfermedad. En números absolutos, cada año se diagnostican en Europa 425.000 casos nuevos al año, 22.000 en España y 568 en la región de Murcia, lo que supone que alrededor del 26% de todos los diagnósticos de casos con cáncer de mama corresponden a este tipo de tumor. Cada año fallecen 5.800 mujeres por cáncer de mama en España, 180 en la región de Murcia. La mortalidad por cáncer de mama representa el 16% del total de las muertes por cáncer en mujeres tanto en Murcia como en España. En términos de riesgo individual, una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. La prevención secundaria del cáncer de mama realizada a través de los programas de cribado sistemático de la población en riesgo ha demostrado ser un método eficaz tanto en la disminución de la mortalidad como en los efectos secundarios asociados a su tratamiento. Los estudios piloto y ensayos clínicos realizados hace tres decenios demostraron la posibilidad de que un programa de estas características y bajo determinados estándares de calidad puede disminuir la mortalidad en un 30% de la población participante. Apoyándose en estos resultados en la región de Murcia, al igual que en el resto de España, se puso en marcha un programa de prevención secundaria del cáncer de mama basado en esta técnica como prueba de cribado. Señorías, para el plan de prevención del cáncer de la región de Murcia nos pusimos como objetivo esa cifra del 30% de disminución de mortalidad y, para ello, el programa debe cumplir con unos requisitos básicos de calidad que se transforman en los objetivos específicos del programa. Primero, el nivel de aceptación del programa por parte de la población, que se constituye como uno de los pilares básicos para la consecución de sus objetivos. Por eso, nos propusimos mantener al menos un 70% de participación de la población diana, consiguiendo una continuidad en cribado sucesivo de al menos un 85%. En segundo lugar, mantener las tasas de detección del cáncer en estadios precoces de la enfermedad en los niveles adecuados, tasas de detección, tasas de detección de tumores pequeños, tasas de detección de tumores sin invasión ganglionar. En tercer lugar, garantizar la igualdad de acceso a los servicios de prevención del cáncer para todas las mujeres de la región. Y cuarto, asegurar los niveles de calidad asistencial adecuada, tanto para el proceso de cribado como para el proceso diagnóstico terapéutico de la enfermedad, garantizando al mismo tiempo la continuidad asistencial y procurando unos tiempos de demora aceptables. El programa se inició de forma piloto en noviembre de 1994 en el área de salud de Cartagena, continuando su extensión al resto de la región durante los años siguientes, alcanzando el 100% del territorio en 1999, con el desplazamiento de la unidad móvil a Alcantarilla. En esta fase, la población diana eran las mujeres entre 50 y 64 años. Con posterioridad, se amplió hasta los 69 años, en concreto durante el bienio 2002-2003. Por tanto, a finales del 2003, todas las mujeres entre 50 y 69 años de la región de Murcia tenían acceso al programa. Como todo programa de prevención secundaria, se fundamenta en la detección de la enfermedad en estadios precoces, con el objeto de instaurar el tratamiento cuando es más eficaz. Las características técnicas del programa son las siguientes. La prueba de cribado utilizada es la mamografía bilateral. En la región se utilizan mamógrafos analógicos con imagen digitalizada. Este sistema aporta ventajas en cuanto a la manipulación de la imagen, ya que permite la ampliación selectiva de determinados cuadrantes y la posterior incorporación del historial mamográfico de la mujer a la historia clínica informatizada. También ha solucionado con éxito los problemas de almacenamiento de las placas radiográficas. La población diana son, como ya he comentado, las mujeres de la región de Murcia, con edades comprendidas entre 50 y 69 años. Y la periodicidad de la prueba de cribado es bienal. El programa se estructura en tres fases. Cribado, confirmación diagnóstica y tratamiento y coordinación y evaluación. La fase de cribado comienza con la captación de las participantes, en la que las mujeres son invitadas mediante carta personalizada, en las que se les proporciona la cita y la unidad de cribado a la que deben acudir para realizarse la mamografía. La base de datos que se utiliza es PERSAN, que se construye a partir de CIVITAS, que es una base de datos del Servicio Murciano de Salud. También pueden ser citadas por los equipos de atención primaria en agendas de citas específicas para el programa. Posteriormente se les realiza la mamografía. En la actualidad se hacen dos proyecciones mamográficas de cada pecho, la oblicua medio lateral y la cráneo caudal, en toda la región. Hasta julio de 2013, en las áreas de Cartagena y Mar Menor, se realizaba una única proyección, la oblicua medio lateral. Esto es así porque en la unidad de cribado de estas áreas el radiólogo estaba presente durante la realización de la mamografía, pudiendo indicar una mamografía cráneo caudal si lo estimaba pertinente. En determinados casos, si los radiólogos de las unidades de cribado lo estiman procedente, se realizan pruebas complementarias por imagen, fundamentalmente ecografías y proyecciones especiales. Una vez realizadas las pruebas, se comunican los resultados. A las mujeres se les informa por carta cuando el resultado es negativo para el cáncer. Se le indica la recomendación del radiólogo sobre cuándo debe repetirse la mamografía, a los dos años, al año o a los seis meses, en función de los resultados del estudio por imagen realizado. En el caso de encontrar imágenes sospechosas de lesión maligna, las mujeres se les informa personalmente facilitándoles una cita para la unidad de mama de referencia, según el médico de familia que tenga asignado. En todo caso, a los médicos de familia se les remite información sobre las mujeres que han participado en el programa y los resultados de sus estudios. En esta fase de cribado participan cinco unidades de cribado y tres de gestión del programa. Las unidades de cribado móviles solo realizan las mamografías de cribado, son dos y atienden la población de las áreas tres, cuatro y cinco en su totalidad, y la uno, seis y siete, salvo las zonas de salud del Ayuntamiento de Murcia. Las unidades de cribado fijas realizan tanto las mamografías de cribado como las pruebas complementarias incluidas en esta fase. Hay tres, una en Cieza, que atiende el área nueve, otra en Cartagena, para las áreas dos y ocho, y una en Murcia, que atiende a las mujeres del municipio de Murcia y realiza las pruebas complementarias a las mujeres de las unidades móviles. Las unidades de gestión administran el proceso de citación, comunicación de resultados y mantenimiento de la base de datos. Hay una en Cartagena, para las áreas dos y ocho, otra en Lorca, para el área tres, y otra en Murcia, para el resto de la región. En la fase de confirmación, diagnóstica y tratamiento, se realizan las pruebas complementarias, tanto de imagen como intervencionistas, mediante procedimientos estereotáxicos hasta confirmar o no el diagnóstico de cáncer. Y se ofrece tratamiento quirúrgico, oncoterápico y rehabilitador, incluyendo la técnica del ganglio centinela y la reconstrucción mamaria. En esta fase, hay cuatro unidades de mama implicadas, que son referentes del programa de prevención del cáncer de mama. Las de los hospitales, Universitario Morales Meseguer, Clínico Universitario Virgen de la Risaca, Universitario de Santa Lucía y Universitario Reina Sofía. Por último, en la fase de coordinación y evaluación, se planifica y gestiona la actividad de las unidades móviles y de las unidades fijas. Se coordinan las actividades entre las diferentes unidades que intervienen en el programa. Se realiza la búsqueda en las historias clínicas de las unidades de mama y se registra en la base de datos del programa la información necesaria para la evaluación y control de calidad del programa. Y se realizan los análisis evaluativos y de control de calidad. Señorías, como les he comentado, la fase de captación dura dos años. Por eso, cada dos años se elabora un informe de evaluación para el bienio, tiempo necesario para que se cierre el periodo de repetición de mamografías. En la actualidad se ha cerrado el correspondiente al 2011-2012, que en breve se publicará, al igual que el anterior, en Murcia Salud. Los principales indicadores del bienio son los siguientes. En cuanto a la participación, ha sido del 70,07%, con un ascenso no significativo, pero un ascenso de la participación en la región de un 1,45% respecto al bienio anterior, que estaba situado en el 68,62%. Podemos concluir que la participación en el programa permanece, al igual que en bienios anteriores, muy estable, muy estable, alrededor del estándar de las guías europeas, establecido en el 70%, y de la media de programas nacionales, que en su último informe se situaba en el 69,7%. En cuanto a los estudios complementarios, durante el bienio 2011-2012 se han contabilizado un total de 4.814 mujeres con estudios complementarios, lo que corresponde a una tasa global para toda la región del 4,98%. La tasa permanece estable respecto a la obtenida para el bienio anterior, que era de 4,14, y el estándar nacional, que está situado en el 4,93%. En cuanto al número total de mujeres derivadas a la unidad de mama durante el bienio, ha sido de 884, lo que equivale a una tasa global de 0,91%. Este indicador no tiene estándares establecidos, por lo que su evaluación se establece respecto a los resultados del bienio anterior. Comparando con las obtenidas para el bienio anterior, del 0,75%, podemos concluir que ha permanecido prácticamente estable. En cuanto a las tasas de detección, el programa de prevención del cáncer de mama durante el bienio 2011-2012 ha diagnosticado un total de 308 cánceres, lo que arroja una tasa de detección por 1.000 mujeres cribadas del 3,18 por 1.000, ligeramente por debajo de la media nacional. Por fase de cribado, la tasa es del 3,39 por 1.000 para cribado inicial, que nos sitúa por debajo del estándar de las guías europeas y por debajo de la media nacional. Para el cribado sucesivo, la tasa es del 3,14 por 1.000, por encima del estándar europeo y ligeramente por debajo del nacional. La evolución del indicador desde el bienio 2001-2002 continúa con la misma tendencia estable de bienios anteriores, tanto para cribado sucesivo como para cribado inicial. Respecto a la detección de cánceres en estadios precoces, la tasa de detección de carcinomas in situ se sitúa en 10,6, alcanzando el estándar aceptable de las guías europeas. La detección de cánceres invasivos menores de un centímetro es del 19,29 por ciento, siendo para cribado inicial del 16,67 y para cribado sucesivo de 19,82. Analizando la evolución del indicador, observamos que para cribado sucesivo continúa la tendencia de bienios anteriores, con resultados alrededor del 20 por ciento de detección y experimentando un descenso para cribado inicial del 3 por ciento. No obstante, y en referencia a la detección global de tumores pequeños, podemos señalar que el programa ha detectado un total de casos con diámetro menor de dos centímetros, carcinomas in situ, del 67,53 por ciento, igual al obtenido en el bienio anterior, que era del 67,68 por ciento. Respecto al número de casos sin metástasis ganglionares, la tasa global es del 63,31 por ciento, un 3 por ciento menor que la obtenida para el bienio anterior, que se situó en el 66,33 por ciento. El descenso se ha observado tanto para cribado inicial, con una tasa del 60,66, como para cribado sucesivo, con el 63,97. A pesar del descenso, no hay diferencia respecto a los estándares nacionales, aunque empiezan a ser significativas respecto a los de las guías europeas. A este respecto, he de destacar el incremento en la detección de ganglios con microinvasión tumoral, que se sitúa en el 8,2 por ciento del total y puede explicar estas desviaciones respecto a los estándares que no contemplan esta situación. Podemos concluir que los resultados de las tasas globales de detección como de las tasas de detección de tumores pequeños quedan dentro de lo esperable para el rendimiento anterior del programa. Señorías, el análisis de datos en 2013 es provisional por dos motivos. Uno, hay mujeres que aún están en estudio o que la información todavía no está accesible al personal del programa, por lo que no han sido registradas en sus bases de datos. Y otro motivo es que las mujeres tienen dos años para atender a las invitaciones del programa. Se realizan recitas sucesivas de las mujeres que no acuden a las anteriores, por lo que para disponer de resultados fidedignos los ciclos evaluativos son bienales. Teniendo presente esta doble provisionalidad, los resultados más relevantes que se pueden decir hasta ahora en 2013 son que se han invitado a 87.687 mujeres, de las que hasta ahora han acudido a realizarse la mamografía 50.234, es decir, la tasa de participación es del 57,3%. En las unidades de cribado se han realizado 4.026 pruebas complementarias, de las cuales 1.824 son ecografías, 1.235 mamografías cráneo caudales y el resto 962 magnificaciones. Como consecuencia de este proceso se han derivado 437, lo que supone un 8,7 por cada mil mujeres estudiadas. Con datos de 1 de febrero, hay 139 casos de cánceres registrados entre las mujeres derivadas, lo que supone una tasa de detección del 2,8 por cada mil mujeres participantes. En todo caso, debo insistirles en la provisionalidad de estos resultados. Señorías, acabo de exponerles la situación del programa de prevención del cáncer de mama de la región de Murcia. Y ahora les expondré los resultados parciales de las áreas de Cartagena y Mar Menor, que les tiene especialmente preocupadas a algunas de ustedes. Como ya se ha comentado, el programa se inició en el área 2, las actuales áreas 2, Cartagena y 8, Mar Menor, en mujeres entre 50 y 64 años. Desde el comienzo, todas las mujeres del área tenían acceso al programa, siendo la captación exclusivamente mediante citación por los equipos de atención primaria. A finales de 1996 se procedió a citar mediante correo postal de forma personalizada a las mujeres del área, manteniéndose el sistema de citación por los equipos de atención primaria. Como en el resto de la región, entre 2002 y 2003, se amplió al grupo de mujeres entre 60 y 69 años. Tanto las características técnicas como las organizativas son las mismas del programa regional que ya les he comentado con anterioridad. Tan solo hay una peculiaridad relativa a las proyecciones mamográficas. Hasta julio de 2013, en las áreas de Cartagena y Mar Menor, se realizaba una única proyección, la oblicua medio-lateral, porque en la unidad de cribado de estas áreas, el radiólogo está presente durante la realización de la mamografía, pudiendo indicar una mamografía cráneo-caudal si lo estima pertinente. A partir de septiembre, una nueva empresa inició las actividades como unidad de cribado en el área. Y aunque el contrato mantenía la realización de una única proyección, la oblicua medio-lateral, se acordó que se realizaría la doble proyección. Este acuerdo se ha incluido en el contrato, realizándose una modificación del mismo que ya está en vigor, por lo que en la actualidad, desde septiembre, se hace la doble proyección sistemáticamente. Señoría, en las áreas de Cartagena y Mar Menor, como en el resto de la región, cada dos años se elabora un informe de evaluación para el bienio, tiempo necesario para que se cierre el periodo de repetición de mamografías. Como les he comentado, en la actualidad se ha cerrado el correspondiente al 2011-2012 con los siguientes datos. Durante el bienio 2011-2012 participaron 21.173 mujeres de las 33.128 que fueron invitadas, siendo su tasa de participación del 63,9%. Una tasa baja si se compara con el resto de la región. 69,1 en el área 1, 73 en el área 2, 77,9 en el área 4, 83,3 en el área 5 y 73,4 en el área 6. La posible explicación parece deberse a la baja tasa de participación de las mujeres extranjeras, tanto inmigrantes como de otros países de la Unión Europea. En efecto, las tasas de participación entre las mujeres extranjeras es del 50,5% y casi la tercera parte de las mujeres extranjeras residen en municipios de la antigua área de salud, lo que ahora incluye Cartagena y Mar Menor. Además, el cambio de tendencia a la participación se ha producido a partir del bienio 2005-2006, periodo en el que más se ha incrementado esta población, dándose de forma más importante en las áreas 1 y 2, que son en las que hay más población extranjera. Con respecto a los estudios complementarios, en el periodo 2011-2012 se realizaron 2.688, de los que 541 correspondían a ecografías y 2.146 a mamografías cráneo-caudales, que corresponde al procedimiento de realizar estas proyecciones por indicador del radiólogo. Como cabe esperar, en el resto de la región no se utiliza esta proyección. Finalmente, se derivaron 201 mujeres, tasa de derivación de un 9,5 por mil mujeres participantes, ligeramente superior al total regional, de los que 64 son cánceres, lo que supone una tasa de detección de un 3,02 por mil mujeres participantes. En cuanto a los resultados de 2013, en las áreas 2 y 8 han sido invitadas 21.389 mujeres y han participado 11.171. Es necesario insistir en la provisionalidad de los resultados y en el hecho de que las mujeres que no han participado durante el 2013 volverán a ser invitadas durante el 2014, con lo que es previsible que la participación, cuando se analice el bienio, sea mayor. Fueron derivadas 75 mujeres, lo que supone una tasa de derivación del 0,7 por ciento, entre las que se han detectado hasta ahora 14 cánceres, lo que implica una tasa de detección del 1,25 por mil mujeres estudiadas. Es seguro que el número de cánceres detectados será mayor, porque aún no se dispone de toda la información de los resultados de las mujeres derivadas. Finalmente, señorías, decirles que el programa regional del cáncer de mama, en general, se está realizando dentro de unos parámetros que no se alejan significativamente de la media obtenida por el conjunto de los otros programas nacionales y está en los resultados aceptables de los estándares europeos, por lo que es previsible que alcance su objetivo de disminuir la mortalidad por cáncer de mama en nuestra región y mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas. En resumen, señorías, el plan de prevención del cáncer de mama en las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor es el mismo que en el resto de áreas y se está cumpliendo adecuadamente. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente.